A pesar de ser tan feo A pesar de ser tan feo Busco una mujer bonita Busco una mujer bonita A pesar de ser tan feo Para ver como me veo Sentado en una sombrita Sentado en una sombrita Porque en eso me asoleo Menudos al amigo Casquín Y a su familia La leva que yo tenía Deterció pelo por dentro Deterció pelo por dentro La leva que yo tenía La leva que yo tenía Deterció pelo por dentro Deterció pelo por dentro La leva que yo tenía Esa leva no era mía Me la regalo un sargento Besos en camallería De segundo requimiento Deterció pelo por dentro Me dijo una morenita Me dijo una morenita Cuando pase por Jacala Cuando pase por Jacala Me dijo una morenita Me dijo una morenita Cuando pase por Jacala Tócame con tu guitarra Los versos de la levita La música no me enfada De esa hermosa Guastequita Música 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 Música